Nadie habla de Joifer, de los que hacía puntos más rápido de todos y se cargó a Beta. Arandu dando el claro ejemplo de lo que es un verdadero hombre, cuando habló de su esposa. Cada vez que Glock habla volteó los ojos como el exorcista no la soportó, debieron hacer caso a Santiago. El chaleco era para Glock en prueba de agua. Dios mío, qué fastidio escuchar a Glock hablando Valentina y Glock se pasaron el ciclo en Changuito no destacan en ningún box. El desafío deja muchas enseñas resumidas de todo lo que pasa en la vida misma. Traiciones, falta de palabra, faltas de respeto, karma. Campanita juzgó a Alex sin conocerlo. A Alex, su propio equipo lo vendió y salió del desafío y Campanita lo pagó de igual manera. Lo traicionó su propio equipo y salió del desafío. Todo es un va y viene. Asimismo es la vida. El brujo nos equivocó cuando dijo que Joifer tenía mucho potencial que dar Natalia. ¿Me considero mucha mujer para eso? Natalia siendo la moza y siempre andando de ofrecid si la moza se considerara mucha mujer como ella dice, no estuviera detrás de hombre ajeno. Ame la forma en la que habla Kratos de su hermana. Ese amor tan sincero se siente en sus gestos y en su tono de voz cada que habla de su familia Gaspar. Hombres tenían que ser. Por eso viven menos. Y sí, en efecto. Ahora a Darling no le gusta que hablen con personas de Omega. Pero cuando ella andaba de amigocha de Luisa protegiendo su propio culo, ahí sí nadie le decía nada. Hofer está muy crecido en las pistas, lo hizo excelente. Que se cree Darling. Parece que se le olvidó que en Capitania llegó de tercera a todas echándole los perros al chef y el chef haciéndole ojitos a Santi lejo. Le hizo un gran favor a Campanita con esa puñalda trapera. Ahora Campanita tiene un buen trabajo, ah. Pero Arandu, hablando de su pareja. ¡Qué belleza! Él es un verdadero hombre. Kevin de conservador no ha tenido nada. Si enojamos, habría hecho lo que está haciendo pobre Kratos, en coche y más engañado que un berraco. Diz que en su equipo no ha visto personas hablando de cómo salvar su pellejo. Cuando convive con Judas, digo, con Alejo. Natalia y Dixon quieren con todos. Y Arandu, si es un hombre que respeta a su pareja. Todo lo contrario a Kevin. A Valentina en cada prueba la regañan. Para la próxima el juez le lanza un cholazo jajajaja 50 en 52. El desafío siempre da sorpresas. ¿Alguien se dio cuenta que Joifer sacó la fiera que tiene? Ese negro se va a llevar a más de uno por los cachos y lo dije desde el principio soy al único que la voz de Glock le da grima. El juez siempre regaña a Valentina. Que Dios me bendiga con un hombre que se exprese de mí como Arandu de su mujer. Que equivocación la de Alejo. Omega no quedó nada bien. Menos él y Gaspar y buscan salvarse ellos mismos haciendo alianzas. Es hora de que Valentina y Glock demuestren que no van en avión. Me gustaron las palabras de Hércules no más alianzas y que cada persona luche por esta. Ay, Dixon, no me cae pero debo admitir que en esta prueba se lucio. Oyala siempre sea así y deje la habladera de grama seca. Mori con la cara de Caroline cuando Glock dijo Q. Ella estaba apoyando y gritando jajaja me encanta Caroline. Felicitaciones a Alfa bien ganado. Joifer estuvo de 10. Yo soy 100 Alfa pero Santi no pone uno cuando pasan a Glock comiendo. Eso fue antes de que sus compañeros llegaran a casa. Cada vez que ponen casa Alfa, todas las conversaciones son sobre Mosatalia y el Kevin ese que pereza o Menatalia. Mosa es Mosa alguien más vio a Glock comiendo en el minuto. Hasta con una taza va caminando mientras Hércules y Francisco hablan. Alguien me explica dónde dejo la puntería a Gaspar, Darlene, Luisa, Valentina y Arandu. Por otro lado, Beta se mantiene completo porque iba en carrito detrás de Omega hasta que lo tumbó. Santi supuestamente robando cámara y quien se lo dijo robando marido jaja en fin la hipotenusa no es por nada. Pero eso de Dixon y Natalia de llevarse los interiores de Kevin, para que él saliera a la sala sin nada me parece una total falta de respeto. Natalia dice que Santiago quiere cámaras pero ella quiere marido ajeno, es un cínica. Me dolió la salida de Campanita pero él ya se quería ir y se lo expresó a sus compañeros de los pocos rescatables de esta edición 20 años. Lo de Kevin, siguiéndole la corriente a las imbéciles de Dixon, Karen y Natalia cuando hablan mal de Santi, deja mucho ver la clase de persona que es. De verdad que ya muy pesada es a Natalia y Dixon con Santi son una mierda compitiendo y siguen criticándolo. Si un hombre le hiciera a una mujer, lo que Dixon y Natalia le hicieron a Kevin, se arma una guerra. Cuando entenderemos que el respeto siempre es en ambas vías y que eso también es acoso. Lo de Natalia es insólito diciendo que Santi no hace nada en las pistas cuando ella en lo único que ha figurado es en ser la moza del desafío. Debería de haber una sanción para Natalia y Dixon por quitarle la ropa a Kevin. ¿Qué tal que eso se lo hubieran hecho a una de ellas? Ojalá salgan pronto esas dos, no veo la hora que Santi salga de ese equipo a un lugar donde lo valoren y le den el respeto del gran ser humano, que es resumen de la alianza Beta Omega. ¿Perdieron a Anamar? ¿Perdieron a Lina? ¿Perdieron a Campanita? ¿Perdieron 80 millones de pesos? Nunca he visto a Santi hablar mal de nadie. Pero estas mujeres de Alpha sí son puro veneno. Ese man literal no jode a nadie. Nunca culpó a ningún compañero o a sus compañeras por haber perdido o haber hecho las cosas mal. Y bien que se ha visto que también han perdido por ellas en algunas pruebas. Pero luego se juntan ellas y lo único que hacen es hablar mal. Puro veneno hacia Santi. La primera vez que Santi se quería ir estaba totalmente justificado. Si el man esa vez se quebró de verdad delante de todos porque se sentía responsable y con la presión de su equipo al sentirse juzgado, con toda razón se quebró y quería irse. Y pensar que le dijeron pantallero por haberse quebrado. Por lo visto, uno por ser hombre no puede llorar ni mostrar debilidad porque luego le pierden el respeto. En lugar de entenderlo y apoyarlo, prefirieron juzgarle. Con la salida de Campanita se va la alegría. Se va el color y se va el sabor. Gracias Campanita porque fuiste un muchacho muy auténtico, alegre y buen competidor. Ya que en todos los box rendía bien. Él demostró que con música y alegría se puede llegar lejos. Muchos te vamos a extrañar. Eres grande mi negro. Fue un desafío a muerte interesante. En el sentido de que tuvo de todo un poco. Hoy Joyfer arrasó en los obstáculos. Hizo una gran prueba y me gustó su desenvolvimiento. Kevin también se defendió bien en la prueba. Le pisó los talones a Joyfer. Sin embargo, a él le favoreció más la puntería y se salvó primero. Santi va a su ritmo, pero tiene una definición de oro. O ya la que esta vez se nos haga el milagrito de que alguna de las de Alfa o Glock salga. Cada día me aburren más las escenas de Dixon, Kevin y la moza. Campanita fue víctima de Judas. Campanita debería volver como presentador del desafío o anfitrión. Él lo hace mejor que mafe. Sigue brillando mi negro. Mucho aguante de Santi en aguantar los comentarios de la moza y Dixon, inclusive después de la muerte. Animo Santi, Kevin y Santiago los reyes del box negro. Los admiro porque en las condiciones que están de no comer bien por varios ciclos y tener que ir a todas las pruebas están más desgastados que el resto. Ojalá logren llegar a Fusion, se lo merecen, son unos duros Joyfer es de admirar. Sinceramente se hace querer. La abuela de Joyfer hizo un buen trabajo con ese chico, Dios mío, ese corazón tan divino que hermoso ver la emoción de Joyfer mostrando esa trusa del departamento del Chocó. Lo lleva en el alma como toda su gente. Queda uno asombrado con el nivel de acoso y arrastre que tienen con los hombres esas mujeres, en especial Natalia. Se pasan, qué descaro. Pobrecitos cuando salgan. Esas mujeres de Alfa son muy sinvergüenza ni pudor. Y el Kevin siguiendo la corriente, teniendo su pareja Dixon y Natalia son las peores gracias por tanto campaña.